Hola amigos de YouTube, buenos días. ¿Cómo están? Les mandamos saludos, amigos. El día de hoy tenemos mucho trabajo. Nos tenemos que meter a ayudar un poquito aquí al equipo de la baldería. Ellos ahora sí tuvieron mucho trabajo. Solamente que el clima no está ayudando. Amigos, miren, desde ayer y hoy está muy nublado. Bueno, hoy es miércoles y ya desde mañana empezamos a cubrir eventos. Y vamos un poco atrasados con la mantelería. Entonces ahorita sí le estamos echando mucho, estamos echando un montón aquí, amigos, para terminar todo esto. Y utilizar un poco el trabajo. Amigos, Hoy también, amigos, celebramos el aniversario del negocio. Cumplimos 10 años. Es una fecha importante para nosotros. Estábamos con el plan desde hace un tiempo de organizar algo muy bonito para esta fecha, amigos. Pero todos saben que fue un año difícil para todos los negocios. No solamente para nosotros. Para muchos negocios fue un año difícil. Por todo esto de la pandemia, amigos. Así que... Vamos a organizar algo pequeño ahorita. Por lo menos para recordar esta fecha. Y además, pues todo... Toda la carga de trabajo que tenemos ahorita mismo. Pues no nos deja hacer algo también. Como muy bien hecho, ¿no? Ya ahorita, amigos, tenemos que salir para... armar una carpa de 50 metros de largo. Para un evento para el viernes. Ya deberíamos estar ahorita saliendo para allá. Pero... Pues tenemos mucho aquí que hacer, amigos. A ver si ya en un momento más nos vamos. Hola, amigos. Bienvenidos a Eventos Universales. La verdad, tenemos muchísimo trabajo ahorita. Vean. Hay muchísima mantelería que hay que lavar ahorita. Y que también hay que tender. Pero, pues, la verdad, no hace mucho sol. La mantelería está como húmeda. No, esta sí ya se seca. Vean, todos estos son fundas. Fundas blancas. Vean cuántos tendederos hay. De pura funda blanca. Aquí vamos a meter otra segunda tanda. Ya voy a quitar todas estas fundas que están aquí. Y posiblemente vamos a empezar a tender más. Porque hay muchísimo mantel que ya está lavado. Pero no se ha podido tender. Porque, pues, ya no hay espacio aquí en los tendederos. Entonces, vamos a avanzarle. Como pueden ver, amigos, aquí se encuentran otros de mis compañeros. Colocándole funda a los cojines para silla Tiffany. Porque también ese fin de semana nos sale silla Tiffany. Y, pues, aquí están ellos apurándole a terminar con lo que les toca ahorita para seguir con lo que sigue. Bueno, amigos, pues, ya descendí las fundas y ahorita Gerardo ya va a empezar a tender la segunda tanda de manteles redondos. Quiero mandar un saludo a todas las alquileres que se dedican a todos los negocios que se dedican al alquiler, como nosotros. Amigos, amigos, se llegó el trabajo. Hace un tiempo estábamos pidiendo trabajo porque la situación estaba difícil. Ahora, amigos, ya tenemos la respuesta aquí. Ya tenemos trabajo difícil. Así que ahora solo resta trabajar, amigos. Eso es lo que queríamos. Trabajar. Echarle muchas ganas, amigos. Ánimo a todos. A todos nuestros colegas que también se dedican a rentar. Les deseamos mucho éxito en esta temporada. De diciembre, que ya casi está la vuelta. Ánimo a todos. Les deseamos mucho éxito. Y ojalá sea tan buena para todos, amigos. Amigos, pues ya está la segunda tanda de mantelería tendida. Y ahorita Gerardo va a poner un nuevo tendedero porque todavía falta muchísimo, muchísimo mantelería por tender. Miren, amigos, que nos encontramos cada vez que recogemos de un lugar. Vean cómo son la gente. Se rellen bien fuertes, manteles. Y pues esto ya no se quita. Vean. ¿Cómo se omea? Pues esto ya no se quita, amigos. Aunque le eches cloro desengrasante, ya no se quita. Amigos, salió un poquito el solecito ahorita. Vean. Mis compañeros de lavandería le echaron muchísimas ganas para poder terminar todo hoy. Allá en esa parte de aquí, amigos, está toda la mantelería que todavía no se tiende. Estamos esperando a que se seque esta tanda para poder tenderlo de más. Vamos camino a instalar una carpa. Pero ya nos empezó a llover, amigos. Es raro que por estas fechas llueva. Bueno, vamos camino para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!